Bueno, bueno, bajadad bien, hijo. Ha reposado, ha reposado. Y en adelante, Rosa. Mienta aquí el costero derecho que nos está tirando para acá el paso. Es que podrán ser aquí, eh. El costero izquierdo ayudando también al costero derecho, eh. Dejándole ahí el quesecito que no nos tire para allá. Así nomás, así nomás, artista. Hay que seguir, hay que seguir. Mienta aquí, que viene la castanilla. Cerro, va a ver. Cerro aquí, viene la corriente de fijaos, eh. Echadante, suave, espadre. Fuente. Fuente. Vámonos a mi corazón. Vamos a poner cielo todos por igual valiente. Suerte, eh, siempre lo saco, eh. Bueno, venga, dé frente. Largo y reposado. Más larguito le cabe. Y más reposado todavía. Y atento a la primera que tiene rollo, eh. Anchuchando todo el mundo que no se frente. Tiene que más, tiene que más. Así. Así, así es la gente buena de verdad, eh. Todo el mundo chuchando, eh. Mi tercera, mi cuarta, mi quinta, eh. Vámonos, mi primera, pues, aquí la quinta, eh. Quinto y reposado, eh. Vamos bajito, tonté. Nos vamos bajito, tonté. Vámonos a la vaca, hijo. Otro poquito más a la derecha delante. Otro poquito más a la derecha delante. Otro poquito más a la derecha delante. De hecho, viene costado a ver un poquito, eh. Otro poquito más a la derecha delante. O sea, yo te digo, bueno, no dejes de llamar. Otro poquito más a la derecha delante, corazón. Bueno, vámonos, mi gente buena, eh. Y el fiado también ayuda, eh. Mala derecha delante. Viva aquí. ¿Quién va aquí? Venga, Suárez. Vas. ¿Está tomando la vitamina? Vámonos a la derecha delante, Suárez, corazón. Eso, siga ayudándonos. Siendo compañero ahí también la segunda, eh. Bien, 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 bien. Eso es lo que yo quiero. Bebiente, compañero. Siempre ayuda. Bueno, Suárez. Más reposo, vale, cabe todavía. Lo mismo de tanto, pero más reposo. Ahí, ahí, reteniéndonos cada paso. Así. Bueno, vamos allá. A ver. Aquí todo lo que se va a matar. Un poco a poco lo troce. Un poco a poco. Un poco. Hay que escucharlo. ¿Vamos? ¿Vamos? A渴. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!